¿Qué tal? ¿Cómo están seguidores? Hoy es domingo y domingo hay que recoger los choclos para nosotros y también para los patos es que los patos no pueden y tienen que comer, como un día no hay maíz entonces algo de aquí ya se está madurando para los patos para los pollos y un poco de las hojas de choclo también será para los cuyos y los conejos hay que aprovechar todo hay que aprovechar todo desde Pucara ¡Gracias! Gracias.